Alabanza Sombra a Allah, el único Creador, atestigo que no hay otra divinidad salvo a Allah y atestigo que Muhammad es su siervo y su mensajero. La paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad, con sus compañeros y sus cegadores hasta el día del juicio final. Hace 24 días terminó el mes de Ramadán, el mejor mes del año, y a nuestras oraciones no son igual como antes, nuestra sública no es igual como antes, nuestra recetación del Corán no es igual como antes, nuestra caridad no es igual como antes, nuestra recetación del Corán y nuestra relación con Allah no es igual. O sea, hace 24 días terminó Ramadán. Lógico que nuestra fe no es igual como hace un mes. Porque nosotros tenemos una regla en el Islam, cuando nosotros adoramos a Allah más y más, sube la fe. Y si sube nuestra fe, automáticamente nosotros acercamos más a Allah. Y si nosotros acercamos más a Allah, automáticamente alejamos del demonio. Y al contrario, si baja nuestra fe, el demonio va a acercar a nosotros. Y nosotros alejamos del Creador. Entonces la idea es cómo mantener nuestra fe alta, siempre, en Ramadán, ante Ramadán y después Ramadán. El profeta Muhammad, sallallahu alaihi wa sallam, y él es el mejor ser humano, él está haciendo una sública, diciendo, Allahumma ya muqalliba al qulub, sabit qulubana al adil. Y él es el mensajero de Allah, el mejor ser humano. Estaba pidiendo a Allah a entregarle la fermeza en su corazón en el Islam. Y él es el mejor ser humano. Imagínate tú y yo. Nosotros estamos ahorita en un tiempo que hay muchas tentaciones. Y una de las tentaciones más fuertes que tuvieron los hijos de Israel es las mujeres y el dinero. Fitnet Bani Israel y a Echwan kanat bin Nisa' wal mal. Y también es la tentación hoy en día. Las mujeres y el dinero. Allah dijo en el libro sagrado Corán, No acerquen a la fornicación. Ni siquiera acercar a la fornicación, como nosotros dijimos en el sermón pasado. Y el mensajero de Allah estaba pidiendo fermeza. En su corazón, en el Islam. Y él es el mejor ser humano. Entonces, después de Ramadán, bajó nuestra fe, sí. Y nosotros debemos recuperar eso, sí. Ya pasaron 24 días. Nosotros sentimos que Ramadán terminó hace mucho tiempo, ¿cierto? Pero son 24 días. Ya falta una semana y termina el mes de Shabual. Tanto que tú tienes el conocimiento. Tanto que tú eres aplicante del Islam. Si uno va a seguir sus pasiones y sus deseos, eso va a desviarlo fácilmente. Había un hombre. Se llama Bil'am bin Ba'ura. Se llama Bil'am bin Ba'ura. Y Bil'am bin Ba'ura. Fui sabio entre los cananes. En Palestina. El profeta Moisés recibió el orden del Creador que debe entrar en Islam con los hijos de Israel. Hijos de Israel, recuerdan, es una familia. Hay musulmanes entre ellos y hay incrédulos. Y Bil'am bin Ba'ura. Allah mencionó su historia en dos alejas en el Corán. Surah 7, ayah 175 y ayah 176. Él fue muy creyente. Y Allah no rechazó una súplica para él. Alá estaba aceptando toda la súplica de Bil'am bin Ba'ura. Allah enseñó a él el nombre grande de Allah. A través de ese nombre, Allah no rechaza una súplica. Allah tenía los nombres y atributos. Pero hay algunos nombres que nosotros no sabemos. Allah enseñó a algunas personas. Algunos profetas. Entonces, con ese nombre, Allah no rechaza una súplica. Entonces, Bil'am bin Ba'ura fue el sabio de ese pueblo. Ellos cuando escucharon que el profeta Moisés con sus soldados van a entrar en ese pueblo. Ellos vinieron y dijeron a Bil'am. Haga súplica contra el profeta Moisés. Él dijo, ¿cómo voy a hacer súplica contra Moisés? Él es el mensajero de Allah. Los creyentes están con él. Los ángeles están con él. ¿Cómo voy a hacer súplica contra él? Ellos dijeron a él, vamos a entregarte dinero. Mujeres, poder. Tú vas a ser el presidente de nosotros. Aquí están las tentaciones. El fitan y ahuán, el shahwat. Él aceptó. Y vino para subir a la montaña con su burro. Para ver Moisés y sus soldados que están cerca. Para hacer la súplica contra ellos. Su burro rechazó a subir. Él comenzó a obligar al burro. El burro miró a él y le dijo a él. Los ángeles están enfrente a mí. No están dejándome subir. ¿Y tú quieres subir a hacer súplica contra el mensajero de Allah? Imagínate, el burro comenzó a aconsejarle. Después que él tuvo el conocimiento. Fui sabio. Allah no rechaza una súplica para él. Como hoy en día un sheikh sabio. Uno de los mejores sabios. Pero imagínate la tentación que hace con las personas. Él dejó el burro y subió encima de la montaña. Ya enfrente a él está el profeta Moisés con los soldados. Hizo súplica. Pero Allah cambió sus palabras. Cada vez que él está haciendo súplica. Oh Allah. Por ejemplo, destruye Moisés. Allah cambia esas palabras. Oh Allah, destruye mi pueblo. Oh Allah entrega la victoria. Él quiere decir a nosotros. Él va a decir. Oh Allah entrega la victoria a Moisés. Su gente, el pueblo. Dijeron, Belaam, ya voy. Tú estás haciendo súplica contra nosotros. No es contra Moisés. ¿Qué tú estás diciendo? Él dijo. Allah está cambiando mi palabra. No puedo hacer nada. Y él entendió que él perdió esta vida y la otra vida. Él dijo a ellos. Nosotros podemos ganar a Moisés en una sola forma. No hay otra forma. Dijeron, ¿cuál? Él dijo, con la trampa. ¿Qué hacemos? Él dijo. Vamos a elegir las mujeres más bonitas en el pueblo. Ellas deben arreglar. Deben poner bonita. Mostrar su belleza. Y entran, entran los soldados. Como vendedoras. Van a vender algo. Y debemos decir a ellas que no rechazan la fornicación. Si un hombre del pueblo, del ejército de Moisés, hizo la fornicación. Los ángeles van a dejar a ellos. Y Allah no va a ayudar a ellos. Si un hombre solamente va a fornicar en el soldado de Moisés. Entraron las mujeres entre los soldados del profeta Moisés. Un hombre de los hijos de Israel. Llamó la atención a él una mujer. Llevó a ella y dijo al profeta Moisés. Yo puedo fornicar con ella al profeta Moisés. Dijo, no, eso es fornicación. Es un pecado grande. Tú no puedes hacer eso. Él dijo, yo sé que es un pecado, pero voy a hacerlo. Fornicó con ella. Allah bajó una enfermedad en ellos. Una epidemia. Se llama la peste. El pa'ún. Y murió entre los soldados de Moisés 70.000. Imagínate, fornicación. Un pecado. 70.000 personas. Hasta después uno de los hijos de Israel del soldado. Entró a la carpa de ese señor. Mató a él y mató a esta mujer. Porque están fornicando. Y Allah quitó la epidemia. Pero después que murió. 70.000 personas. Allah dijo eso en el libro sagrado Corán. Y los sabios explicaron las alayas contando esta historia. Sur 7, ayas 175 y ayas 176. Y atlo alayhim naba aladhi ataynaahu ayatina. Fansalacha minha. Faatbahahu el shaytano fakana minal gawin. Allah dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Cuenta a ellos, oh Muhammad. A los incrédulos. La historia del hombre. El que nosotros ensinamos a él el conocimiento. Fansalacha minha. Fansalacha minha significa. ¿Saben como la culebra cambia su piel? Él cambió su piel. Intencionalmente abandonó el conocimiento. Por las pasiones y los deseos. Faatbahahu el shaytano. El demonio siguió a él. Y él siguió al demonio. Fakana minal gawin. Entre los desidiados. Después Allah dijo en la otra ayah. Sur 7, ayas 176. Si Allah quiere, Allah va a levantarlo con ese conocimiento. Si él tuvo buenas intenciones. Y él buscó los placeres mundanales. Seguió los deseos. Allah dijo. Fama thaluhu ka ma thalil kalb. Intahmil alaihi yalhath. Wa intatrukhu yalhath. El ejemplo de él es como un perro. Si tú vas a presionar al perro. Regañarlo. Él va a jadear. Yalhath. Y si tú vas a dejarlo. Igual va a jadear al perro. ¿Qué significa eso? Significa si esa persona. Tiene conocimiento. O no tiene el conocimiento. Igual él va a desobedecer a Allah. Él va a seguir las pasiones y los deseos. No va a beneficiar de ese conocimiento como debe ser. Va a desobedecer a Allah. Allah después dijo. Es el ejemplo de los que abandonaron mis alayas. Oh Mohammed. Cuenta a ellos las historias para que ellos reflexionan. Todas las historias del libro sagrado Corán. Sea profetas, mensajeros o otras historias. Es para que nosotros reflexionamos y sacamos los beneficios. Es el propósito que Allah contó las historias en el libro sagrado Corán. El beneficio uno de esta historia. Tanto que tú tienes el conocimiento. Tanto que tú eres un sabio. Tanto que tú memorizaste el Corán. Yo sé mucho de la religión. Tú tienes que ser humilde. Porque no hay mucho entre tú y el desviu. Tú puedes desviar fácilmente. A través de las tentaciones. El demonio va a aprovechar cuando baja su fe para asesorar y desviarte fácilmente. Por eso debemos ser humildes. Tanto que Dios soy, yo soy, yo cálmate. Mucha gente antes de ti fueron sabios. Como Bilam, Allah no rechaza una súplica para él. Él fue desviado fácilmente. Por las tentaciones. El demonio. Los placeres mundanales. Y por eso nosotros si terminó Ramadán. Si bajó poquito fe. Vamos a recuperarlo rápido. Y vamos a cerrar la puerta enfrente del demonio. Y no vamos a seguir los deseos y las pasiones. Para que no pasa con nosotros que pasó con Bilam Ben Baurab. Nosotros tenemos que pedir a Allah la firmeza en el Islam hasta la muerte. El profeta Muhammad Sassam como dijo a ustedes. El mejor ser humano. Una súplica constante del profeta. Allahumma ya muqalli balqulub. Tabbet qulubana al adine. Oh Allah tú cambia los corazones. Entrega la firmeza en mi corazón en el Islam. Estos tento el más grande que tú eres musulmán. Estos tento el más grande que eso todavía es vivir como musulmán. Y estos tento el más grande que todo eso es morir como musulmán. Porque había muchos musulmanes. Gente de repente estudiaron Cheikh. Gente memorizaron el Corán. Gente, una mujer hubo su velo. Y después abandonaron todo eso. Un musulmán de nuevo abraza al Islam. Un mes, dos meses está activo. Después abandona el Islam. Otro nació musulmán, estudió, no sé qué. Después abandona el Islam. ¿Por qué eso? Esa es la culpa de él. Claro hay tentaciones, demonios. Pero no podemos echar la culpa. Tú tienes libre albedrío. Tú tienes la decisión que tú quieras hacer en la vida. Hay tentaciones. Allah te avisó que hay tentaciones. El demonio está susurrando. Es mi enemigo. Allah te avisó eso. Y te avisó. ¿Cómo protegerte del demonio? A través de las adoraciones. Recitar el Corán. Recordar a Allah. Hacer sública. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Un hadith. Báderu ila l'a'mal. Fitanan ka qita' al layli al mugnima. Yusbihu al raju lo mu'minan wa yumsi kafiran. Au yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Yabiyu dinehu bi'aradha minaldunia. Dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Apúranse en hacer las obras buenas. Va a venir muchas tentaciones. Como la oscuridad. ¿Saben? La noche cuando no hay luz. Tú no puedes diferenciar. Entre qué es eso o qué es la otra cosa. ¿Cierto? Por la oscuridad. Así. Cuando va a acercar el día del oíso final. Un señal del oíso final. Muchas tentaciones. Hasta que tú vas a equivocar. ¿Eso correcto o incorrecto? Porque no vamos a tener sabios. Van a morir todos los sabios. Muchas tentaciones. El hombre va a despertar creyente y va a dormir en crédulo. O va a dormir creyente y va a despertar en crédulo. Él va a abandonar su religión de algo de los placeres mundanos. ¿Por qué? Porque hay muchas tentaciones. En la mañana musulmán de repente en la noche hay ese incrédulo. Por tantas tentaciones. Él va a seguir a través, atrás de las pasiones. Y eso es la situación de muchas personas hoy en día. Por eso nosotros hoy en el sermón debemos cuidar nuestra fe. Terminó Ramadán, sí. Pero Allah existe. Antes Ramadán, en Ramadán y después Ramadán. Y nosotros debemos hacer todo lo posible para recuperar nuestra fe. Hacer obras parecidas de Ramadán. Ayunar, rezar, hacer caridad, recordar a Allah, hacer súplica, recitar el Corán. Tú debemos tener todos los días algo del Corán. Recita una frase, una aleya, una página. Un yuzu, si tú puedes. Pero constantemente. La obra más amada por Allah. La obra constante, aunque sea pequeña. Pero constante, Allah ama esa obra. La obra más amada por Dios. La obra más amada por Dios. Estaba con Dios. Estaba con Dios. Estaba con Dios. Altyazı M.K. y después 6 días de shawwal gana la recompensa como ayunó el año completo el besom Ramadán, ya hermano y después el besom Ramadán y después el besom de shawwal falta una semana para el besom si alguien no ayunó intenta, aprovecha si te falta un día o dos días, aprovecha o si tú debes días del mes de Ramadán no es recomendable dejarlo hasta el otro Ramadán la muerte viene en cualquier momento y esas obligaciones nosotros debemos a Allah debemos recuperarla más rápido que posible como cuando tú debes dinero a alguien tú tienes que pagarlo, ¿cierto? igual tú debes eso a Allah hay uno obligatorio, estoy hablando tú tienes que recuperar eso más rápido que posible hoy si yo puedo hacerlo, hago hoy mañana yo voy a hacerlo pero no es recomendable dejar las obligaciones después porque yo no estoy seguro yo voy a quedar vivo hasta mañana nadie está seguro de eso el otro punto es nunca debemos olvidar nuestros hermanos en Palestina nosotros hicimos algunos sermones sobre Palestina ya es más de seis meses para seguir la guerra hay mártires hay gente que están sufriendo allá y como dijo el profeta el ejemplo de los creyentes es como un cuerpo si sufra una parte del cuerpo sufra todo el cuerpo no la olviden a ellos en su súplica yo les dije a ustedes antes si la guerra va a durar cien años no es cien días o trescientos días cien años nunca vamos a olvidar a ellos es una breva de Allah para ellos sí y para nosotros y las brevas de Allah es reconvencia del Criador el día de Luis su final nosotros vamos a ver a ellos caminando hacia el paraíso sin ser juzgados ellos van a tener reconvencia inlimitada como Allah dijo en el libro sagrado france ahora treinta y nueve haya diez los pacientes van a tener reconvencia inlimitada ¿por qué? porque tuvieron paciencia tú y yo aquí estamos abajo del aire acondicionado todo está tranquilo aquí no hay guerra no hay bomba nosotros dormimos en la noche sabemos que no hay una bomba va a venir y va a destruir nuestra casa y vamos a morir ellos no ellos duermen en la noche no están seguros van a despertar el siguiente día ellos comen ahorita no están seguros si pueden cenar o no pero tú y yo estamos viviendo aquí en vamos a decirlo riqueza en tranquilidad en paz pero esa breva de ellos hay recompensa en frente a estas brevas y solamente los creyentes verdaderos es el que tienen firme los mejores seres humanos son los profetas y los mensajeros ellos tuvieron paciencia por eso el nivel de ellos es el nivel el más alto en el paraíso por sus adoraciones y su paciencia en esta vida nos preguntarás ... y el ánimo y el ánimo y el ánimo y el ánimo y la y el ánimo 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 y el á Salón.